Este martes el gobernador Miguel Riquelme Solís tomó la protesta a los integrantes del Consejo Coahuila Tierra de Dinosaurios, que tendrá a su cargo la coordinación, promoción, difusión y enaltecer el legado paleontológico que Coahuila ofrece al mundo. Así como contribuir al desarrollo potencial turístico y las ventajas competitivas de nuestro Estado, sin protesta, mi reconocimiento y felicitación a todas y a todos ustedes, porque cada día los descubrimientos confirman el capital que tiene nuestro Estado, como zona paleontológica de primer orden en el mundo. Tenemos el orgullo de que en Coahuila se han localizado especies únicas de dinosaurios, como el pico de Pato Poblés, el reptil volador, el reptil marino, el magna, el magna cuerna, e igualmente especies únicas como la tortuga marina, el cocodrilo primitivo, entre muchos otros hallazgos. El gobernador también entregó un certificado de autenticidad del dinosaurio Musoleón al director del Museo del Desierto, donado por el empresario torrenense Guillermo Murra. La especie donada al museo es un citacosaurio que data del periodo Cretácico, con una edad estimada de 100 a 130 millones de años. El fósil, también conocido como Muselón, ha sido encontrado en China, Rusia y Mongolia. Forma parte ya de las vitrinas del Museo del Desierto de Saltillo. Con imágenes de Eduardo Medina para Reseja Informó, Eduardo Hernández.